Música 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 Cuidarte, tenes que cuidarte Si, viste mi mamá, no me pone bien Por eso tengo que venir contigo No me viene bien Eh, 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 eh ¿Cómo estás? ¿Ya estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los nervios, los nervios ¿Cómo estás, papá? Yo soy Martín Liberwoman. Y como siempre, yo soy Mariano De La Radial. Y esto es Tener Deportes, papá Como siempre, la mejor información la tenés acá En tu mejor programa, en tu mejor sector En el mejor sector. Y el día de hoy vamos a hablar de algo Muy importante, viste. Muy importante, para Bolivia Claro, para Bolivia y para nosotros que aquí vivimos también Así que tenemos que apoyar, viste. Vamos a hablar De lo que fue estos partidos De la séptima y octava fecha de los De las clasificatorias a Sudáfrica, de Sudáfrica A Rusia 2018 Primero vamos a empezar hablando ¿Qué te parece del desempeño que estuvo contra el partido Frente a Perú? A Perú, viste Un partido que funcionó de buena manera, loco Porque terminó dándole la victoria Al equipo boliviano, a la verde Pero hubo muchas repercusiones sobre el desempeño Realmente de los equipos, de los jugadores En este partido. Pero vamos a comenzar Viendo un poquito cómo fue el partido Así que dame el video, por favor Mira, ¿qué te pareció en realidad el video? Este, perdón, el partido Mira que para mí el partido Fue bueno, te puedo decir que fue bueno En la primera parte, medio que Mira que hubo un bajo desempeño Del equipo boliviano, comenzó muy tirado para atrás Pero después empezó a A levantarse un poco así, irse para adelante Y poder crear jugadas Pero también es el gobierno del equipo boliviano Que sabe reaccionar, en este momento Tenía mucha confianza el equipo que Estaba jugando en La Paz, con Navarra Hizo un buen desempeño, porque de paso Metió golazo, metió un golazo Golazo, pero hay que destacar Que no fueron golazos de jugada Sino que fueron más goles de balón parado No, pero mire, fue un golazo Fue un golazo, fue un golazo Terminó ganando el partido Pero no puedes fiarte de los tiros libres Papá, tienes que meter goles con jugada Porque acá sin estar goles, gol Gol es gol Claro, pero pibes estaban jugando contra Perú Perú estaba igual en la posición abajo De la clasificatoria Imaginate si te pones a jugar así Frente a que se yo, lo que están arriba Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador No podes jugar solo fiéndote de los tiros libres Pero no es lo mismo, pues Jugar contra Argentina, jugar contra Brasil Pero por eso tuvieron un gran desempeño Además el arquero El arquero fue el mejor jugador del partido Está bien, sí, realmente el arquero ¿Cómo se llama? Quiñones, Romel Quiñones Hizo un buen desempeño en el partido Porque Perú no se retrajo En realidad empezó a atacar Inclusive más que Bolivia Tuvo la misma cantidad de oportunidades Pero Romel Quiñones ¿Qué te puedo decir? Comenzó bien, sí Respondió de buena manera Aparte que la defensa no estaba muy, muy fina Pero bien, Romel Quiñones Realmente hizo que no entraran en los goles para Perú Sí, claro Tuvo un gran desempeño Porque fue atajando Se lanzó, se lanzó, se lanzó Por otro lado y no le podían meter ni un santo gol Pero hubo muchas quejas Y yo estoy de acuerdo, loco Que esto no tiene que ser una excusa Para ninguno del equipo Pero fue el campo, viste El campo no estaba de buena manera Dale Pero no estaba No estaba de buena manera, pibe ¿Qué se yo? El campo estaba con... ¿No viste la patadota que tiró el centro? Que... ¿Cómo se...? El narizón ¿Qué te decís? Pablo Escobar la mandó La mandó alta La mandó alta, loco ¿Eso era gol seguro? Fue culpa del campo, está bien Pero loco, tenemos que cuidar el campo Bueno, le damos a los jardineros que lo tienen que arreglar bien Pero claro, pues papá estamos jugando en un partido del eliminatorio de Rusia No vas a jugar, andate a jugar sino a la cachita que está en la esquina de la calle, loco Imaginate, papá, que vengamos al programa y no esté en las luces en su lugar, que no funcionen 5 o pocos ¿Qué vas a decir? Creo que puede ser en los caminos de lugar, los sigo allí en la otra parte Bueno, entonces, ¿qué vas a decir? Está bien una solución Dale, loco, pero también tenés que tener todo en su lugar, el partido de clasificatoria de Rusia ¿No podés? Está bueno, ya, ya Pero bueno, papá, vamos a ver qué tal les parecen los goles de Bolivia porque son para analizar Los goles de Bolivia Vamos a ver los goles, por favor Bueno, vamos a mover por todos los goles Este fue el primer gol, que fue un gol de... Golazo, del pájaro Escobar Buen gol de Pablo Escobar, realmente entró lo que son los viejitos a jugar Esto fue el momento que Perú estaba más cerca de meter un gol, viste Pero llegó una falta y vamos a analizar el detalle en el detalle Fíjate que se fueron, se salieron de la barrera los peruanos Yo creo que esto fue gol de Bolivia y error de Perú De la barrera de los peruanos Uno pensaba que iba a correr Martín y el otro pensaba que iba a pasar... Prácticamente ahí lo vamos a ver, mirá Ahí vamos a ver, balón dividido Mirá que dónde están Lo que pasa es que Martín corre para la derecha y se separa y abre la barrera Se los engaña Pero esto es error, papá, error de Perú ¿Cómo te podés abrir? Mirá cómo te haces El otro jugador pensaba que se estaba yendo Martín ¿Para qué lo cubrís al que está atrás? ¿De qué necesidad, papá? No tenés para dispararle a puerta Martín todavía, pero no te abrís Y no llegó Aparte hay que Galese hizo un buen partido, pero no te podés Pero también, también se estaba desconfiando y le dijo Bueno, a la suerte, me voy para Martín Y además me parece muy extraño que hayan puesto tres jugadores a la barrera Y después se estaba muy cerca Son cinco jugadores mínimo, papá Tancota pone tres Este es el otro golazo de cabeza, de cabeza, mirá Un buen centro, llega y otra vez error de Perú Porque no lo cubren la ralde que llega desde atrás Sí Mete un cabezazo y gol ¿El centro fue de Schmetberg? Eh, sí, al parecer fue Schmetberg Porque tiene un muy buen centro Schmetberg Buen gol, pero mucho error peruano, papá Mucho error peruano, pero fue un buen gol Este gol sí es para destacar Sí Porque estaban cuatro contra seis, al parecer Y buen gol de Rale, que la cruza Se desconectaron, se desconectaron Yo creo, pero, pero yo creo que esta es mi opinión Que Perú está muy flojo en defensa, viste Porque no te podés dejar la marca de un jugador libre para que entre al área y meta un gol La altura, la altura, la altura No me vengás con esa vaina, madre No fuiste a La Paz Loco, si yo jugué en La Paz, jugué en La Paz Que también te vienes, llegás y pesás más, no sé, te explotás la cabeza Bueno, loco, pero estos jugadores están preparados porque les dan todo Vos no sabés cuál es la receta, pero estos jugadores les dan Viagra Soroschipil, Soroschipil, Viagra O sea, a mí me parece una excusa absurda ocupar la altura porque están preparados para jugar en eso Claro, porque mira, me acuerdo que también en un partido que iba a hacer Bolivia-Argentina Los argentinos entrenaron con pelotas de boli, con pelotas de boli Por ejemplo, yo creo que lo tomas muy porque en Ecuador también hay altura, viste Claro, en Ecuador sí Está bien, está bien la altura, querés que lo dejemos así ya, está bien la altura Pero estos goles no son cuestión de velocidad Decís que te afecta la altura cuando, digamos, no podés correr, no llegás a la pelota Pero estos son goles de pelota parada Exactamente afecta mucho la altura porque te duelen la cabeza, te duelen los oídos especialmente Que te duelen Pero son goles de pelota parada, yo creo, y esta es una opinión muy mía Es que Bolivia es muy contundente en las pelotas paradas Porque imagínate, tenemos hasta ahora dos goles contra Perú Ajá Que son de pelota parada y también el golazo que le metió a Chile en la Copa América Uh, el de Yasmán y Campos El de Yasmán y Campos El de Yasmán y Campos Está bien, me parece muy bien la jugada, muy bien Bolivia en la séptima partida de Perú Realmente me gustó este partido, fue muy bueno, te voy a decir ahorita la estadística del partido 75% de posesión, si no me equivoco, de Bolivia Y fue un buen manejo de balón Pero señores, nos vamos a ir a unas menciones de parte al otro lado Vamos Así es amigos, porque ahora nosotros tenemos que hablar de Olympus Gym Porque en Olympus Gym entrenamos con pasión Y ahora con esta disciplina del body jump Usted va a poder quemar las calorías Esas grasitas también que tanto le fastidian Para que usted esté en forma y se encuentre muy bien de salud Olympus Gym se encuentra en la calle Ismael Céspedes Número 1798 Avenida Esquina San Juan de la Rosa Frente al Templo de Zarco Los teléfonos los vemos en pie de pantalla Yo tengo un consejo importante para todos aquellos que sufren de alguna enfermedad Y no saben a dónde recurrir Les recomiendo que vayan a Acumet con el Dr. Bu Yun Shan Porque él es un especialista en acupuntura Y va a poder tratar enfermedades respiratorias, gastrointestinales, neurológicas, oculares Músculos esqueléticos, enfermedades de la piel y mucho más Él está ubicado en la avenida Heroínas, casi esquina Lanza Los teléfonos a pie de pantalla para que usted pueda hacer su reserva Y ahora nosotros tenemos que dar la bienvenida a un nuevo auspiciador Estamos hablando de Restaurante Lo Nuestro y algo más Recuerde que Restaurante Lo Nuestro, eso, un aplauso para Restaurante Lo Nuestro Tiene grandes propuestas gastronómicas De lunes a sábado usted disfruta un almuerzo familiar A tan solo 20 bolivianitos Y además recuerde que las especialidades de Restaurante Lo Nuestro Incluyen los famosísimos bufet criollos Además del pique macho Un lapincito también que se les puede antojar Y deliciosidades que usted solamente va a poder encontrar en Restaurante Lo Nuestro Que se encuentra en la calle Colombia Acá es el 25 de Mayo Los teléfonos el 452-8483 Qué rica la comida boliviana La rica boliviana es deliciosa Pero ahora hay que hablar del partido Chile y Bolivia Segundo partido, octava fecha Vamos a hablar del partido Chile y Bolivia Que se jugaba en Chile El partido más esperado El partido muy esperado El partido muy difícil, loco Claro Porque se venía el ganador, el bicampeón de la Copa América El bicampeón de la Copa América Bolivia en lo que es la clasificación es a Rusia El jugador del partido fue Lampe ¿No viste cómo atajó los memes en el Facebook? Yo creo Muy buen partido de Lampe Pero yo creo que esto tiene dos caras ¿Por qué? Primero, buen partido de Lampe Realmente yo me pareció el partido espectacular de Lampe Pero, ¿no te parece que cuando el arquero es el mejor jugador del partido Te da para pensar de que no hubo jugadas de Bolivia El otro equipo te atacó Y como hubo tantas tiradas de patadas Pero también mirá, estás jugando con el bicampeón Lampe Empezó a atajar todos los defensas Los defensas hicieron un excelente trabajo Martín subía y bajaba Dame mi imagen para que la gente vea lo que fue esto Martín subía y bajaba Era un muy buen partido del equipo boliviano Muy bien, pero loco Poneme el video por favor Eh, producción para que la gente vea cómo fue este partido Yo creo, yo creo Y es mi opinión Porque cuando un jugador El arquero es el mejor jugador del partido Significa que el otro equipo Te hizo 25 mil jugadas Y el arquero se lució a pararlas todas Yo creo Pero Porque es así Bolivia no atacó casi nada Chile desde el principio Papá En principio empezó a meter jugadas Meter casi goles Ya, ya, ya Pero mira Los defensas bolivianos sabían que estaban jugando contra el bicampeón Y que nunca habían ganado en el campo de Chile Entonces todos los defensas fueron a Todos los poderes fueron a la defensa Y empezaron a atajar Dale Atajar el arquero No para subir Porque Martín Martín viste que estaba abajo Atajar el arquero En alguna no va a subir Dale, está bien Martín realmente buen partido Pero loco La defensa no hizo mucho Las paradas fueron de Lampe No fueron de los defensas Pero dime cuenta cuántas patadas que las taparon los defensas Fueron bastantes Los defensas no El arquero fue el que lo paró Mira, mira Mirame la jugada papá ¿Dónde se meten los defensas? No están Lampe Para y los defensas rechazan Es todo lo que hacen Mira Lampe 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 es el que hace las paradas Defensa del mar Pero bueno Sin el apoyo de su defensa no podría haber hecho lo mismo Lampe Bueno, pero Mira en el fútbol La última opción de la defensa es el arquero Pero aquí fue la primera opción ¿O no que en la casa cuando veíamos el partido todos decían Lampe la para Lampe la para No decían Los defensas van a ayudar No, Lampe era el que salvaba a todas ¿O no? No vas a decir que no Mira Lampe como se teaba Tiene que darle un poquito de crédito a los defensas Dale un poquito de crédito a los defensas Yo me da más crédito Yo estoy muy en contra De que vuelvan a traer a los jugadores viejos A la selección Yo estoy muy en contra Dale Pero son buenos ¿Viste el golazo que me hizo Pablo Escobar? Pero papá Si son buenos Bueno entonces que pelee que el viejito Maradona que vuelvan a sus selecciones a jugar Pero ¿Por qué estamos hablando de De jugadores de hace tiempo Los se chinta, los se cinta? Bueno loco Pero ya está Es ya Ya pasó su época Porque mira Islatan ¿Cuántos años tiene? 37 38 años No me vas a comparar a Islatan loco Con Pablo Escobar o Agarrales Pero tampoco Tampoco Diga que los bolivianos son muy malos Tampoco Yo digo que son buenos Pero hay que darle oportunidad a los más jóvenes Que se yo En los equipos de todo el mundo La prioridad son los jóvenes No los viejos ¿Viste? Todos son de 25 para abajo Pero en Bolivia todos son de 25 para arriba No puede funcionar así Claro Pero bueno este fue todo el resumen que pudimos sacar De un partido de Bolivia, Perú y Bolivia y Chile Bolivia va muy bien Yo creo que Bolivia va mejorando Eso si lo puedo decir Va mejorando Con Osho va mejorando Dos partidos, cuatro puntos Para mí es un buen resultado Si Bolivia sigue así y entrenando Ojo que hay que darle tiempo al técnico Tampoco lo votamos Como lo votaron a Valdivieso Hay que darle tiempo Claro Pero la selección va muy bien caballero Vamos para adelante Hay que mejorar la defensa El arquero está espectacular Delantero un poquito más Pero vamos así Bueno papá Muchas gracias Muchas gracias nos despedimos Vamos a seguir haciendo esto con análisis Bolivia es muy importante Ver su recorrido Lo que es para clasificar a Rusia 2018 Pero nada papá Muchas gracias por seguirnos Como siempre tenemos el mejor El mejor análisis deportivo Resume el mejor Toda la semana En terreno de deporte papá Dale yo me tengo que ir Porque mi novia me está buscando Que sabe los platos Ah bueno si Yo me despido Dominado por su esposa Si ya voy a lavar los platos Si 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 ya voy Si ya voy Ya está bien ya Ya está bien ya voy Vamos a un corte papá Gracias Chao